Hey que tal amigos bienvenidos a OPG ART, el día de hoy vamos a dibujar a Goku Black Comenzaremos gocetando a nuestras personas iniciando por su rostro, cabello y parte de su cuerpo Ahora vamos a darle color a nuestro dibujo empezando por su piel, profundizando un poco las sombras para obtener un mejor resultado ¡Suscríbete al canal! Para su cabello y cejas utilizaremos dos tonos de color rosado de diferentes tonalidades Con los tonos de mayor intensidad remarcaremos donde vamos a hacer la sombra ¡Suscríbete al canal! Para comenzar a pintar su vestimiento utilizaremos colores como gris, negro, azul y morado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Añadiremos brillo al fondo del dibujo. Y así ha quedado nuestro dibujo. Si te ha gustado dale like. Que no se te olvide suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Hasta la próxima.